Aquí me quedé. Un saludo desde el Cedro, Jalisco, México. Hoy, sábado 10 de enero del 2023, 24, perdón, saludos, del 2024. Aquí teníamos un horno. Miren, aquí estaba un horno. Aquí, ahí va el que hizo los ladrillos para el horno. Estaba, estaba niño, todavía como de 10 años o 9 años, algo así. Ocho años tenía. Y aquí eran las ruinas donde vivíamos, miren. Me acuerdo de, todavía, sí, acá teníamos, allá en nuestra primer huerta, acá, porque allá vivíamos. Nuestra primer casa estaba allá y allí un limón que estaba allí, pero después voy para allá. Miren, aquí, aquí vivíamos. Esta es la casa donde vivíamos, que nosotros mismos hicimos. El adobe, el adobe allá lo sacamos de allá y de aquí también. Bien, aquí hicimos unos pozos donde sacábamos los adobes. Esa teja yo la compré con la venta de los chivos. Todavía está la teja ahí. Aquí era la cocina, miren. Aquí está el pretil. Así de grande estaba la cocina, miren. Aquí había una puerta. ¿La cerraron o qué? Todo esto era un corredor grandísimo. Hasta allá está abajo. Y aquí está ahumado porque era la cocina, miren. Pero había una puerta aquí, ¿no? No, la puerta estaba de ese lado. Aquí había la puerta de la cocina, pero había una puerta para entrar a los otros cuartos. No, pero oye, pero estaba en este cuarto. La cocina estaba aquí, mira. Ah, sí, esta cocinita yo la hice después. Acá estaba, sí. Acá estaba la cocina. Después hice la cocina allá. Y aquí esta fue la primer cocina, miren. La primer cocina y entraba... Sí, aquí estaba la puerta que yo buscaba, miren. Una iguana, una iguana. Y aquí estaba el pretil de la primer cocina que tuvimos. Por eso es que está humeado todo esto. Por aquí entraba mi mamá. Y allá. Entraba y ahí torteaba. Y allí la chimenea. Y esta capa era cal que yo le puse. Miren. La, la, la... Aquí era el cuarto. Aquí dormía mi papá y mi mamá. Pero miren, la cal se hizo negra. Increíble. Miren. Aquí está. Donde dormíamos nosotros. Aquí estaba la, la cama. Aquí estaba la cama de nosotros. Y esta es cal. Que yo enjarré la casa de cal. Hace como unos treinta y, treinta y tantos años. Cuarenta años yo creo. Algo así. Pero miren, la cal como se hizo negra. Eh, miren. Negra. Y aquí había una ventanita. Y bueno, pues todo aquí era una pared. Y aquí pues estaba el, el río. Miren. Así de lejos nos agarraba el río. Allá el río. El, el restroom me estaba ahí. El excusado. Ese iguanero sigue estando ahí. Y, y un limón que todavía perdura aquí. Miren. Ese limón. Todo esto jugábamos aquí. Yo jugaba con mis carritos. Pues aquí vivíamos, ¿verdad? Miren el limón. Miren, aquí está. Un limón. Todavía está aquí. ¿Qué anda haciendo, Peter? Oh, y, y recordando. Peter nació en esta casa. No. Estaba moviendo hasta aquí. No. Nació acá. Que era la, la primer casa. Que fue aquí. Ah, nació Eric aquí. Eric nació aquí. Entonces, Peter nació allá. Ok. Aquí. Hasta aquí llegaba el corredor. Ah, este era mi cuartito. Donde yo dormía. Primero aquí fue cocina. Después lo condicioné para mí. Para dormir. Y aquí dormía yo en este cuartito. Chiquito. Qué emoción. Qué emoción. Y todo este era el corredor hasta acá. Todo esto hasta acá. Y. Aquí vivíamos. Incluso allá está. Aquel guamuy. Aquel limón. Sobreviviente de la huertita que teníamos allá. Aquel limón que ves ahí. Este iguanero todavía está aquí. Aquí poníamos las hamacas. Una hamaca aquí. Sí. Y aquellos ciruelos, aquel ciruelo, es también producto de la primera huerta. Ajá. Ajá. Acá vivíamos. Primero estuvo la casa acá. Una casa altota que el huracán no la tumbó porque estaba bien alta. Y aquí todavía perdura uno de los limones de aquí, de esta casa, donde vivíamos aquí. Aquí estaba la casa. Este era uno de los limones. Y pues aquí regábamos estos limones. Miren. Los regábamos. Carriábamos agua. Teníamos más. Teníamos nopales también. Limones, limas, de todo. Aquí esta era la huerta. Una huertita que teníamos. Pero ya no hay nada. Y aquí vivía don Nico. Compadre de mi papá. Padrino de Merced. Este árbol todavía está, miren. Este, verde. Todavía existe. Todo esto jugaba. Cuando era yo, niño. Cuando era niño. Cuando era niño. Ven. Pueblor. Pueblor. Quít Girl. Ponighol. No. Gracias por ver el video